Para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Gracias, hermano. Oremos, hermano Padre, y gracias te damos por la bendición de estar aquí reunidos, y de ahora poder dirigirnos a ti para pedir, oh Dios, que tú ilumines nuestras mentes, y Señor, saca de nuestros pensamientos cualquier cosa que pudiera estorbar nuestra concentración. Queremos aprender más de ti, queremos disfrutar de este estudio, y Señor, te daremos a ti siempre toda la honra y gloria por las cosas que tú logras hacer en nosotros a través de tu palabra. Padre, también queremos orar en este día por nuestros enfermos, por Carmen, Judith, Melina, oramos por la hermana de Luis, y pedimos a Dios tu bendición sobre ella, la ponemos en tus manos para que tú seas glorificado. También oramos por nuestro amigo Héctor Rodríguez, su esposa Ramonita, los dos ya están padeciendo de los años dorados, y todas las complicaciones que vienen con ellos, te pedimos a Dios que tú les ayudes y les fortalezcas. Oramos por Anabel, la hija de Delia Romero, y te damos gracias que ella está mejorando después de su cirugía. Oramos por la familia Ordónez, especialmente por el hermano Ordónez Sr., que ya se ha recuperado de COVID-19, y gracias te damos, Señor, que no fue muy serio su caso. Oramos por nuestra hermana amada Josefina Martín, su nieto Diamond, lo ponemos a los dos en sus manos por motivos de salud. Por la hermana de Ana Talavera, y por Ana misma, te pedimos, oh Dios, que tú también obres allí, extiéndole la vida a la hermana de Ana, Señor, de acuerdo a tu voluntad, por Iris Vázquez, nuestra hermana, la ponemos delante de ti, acompáñala, Señor. Y por Ana Milker, también ponemos esa petición delante de ti. Padre, todo esto, te lo pedimos dándote gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de asiento, amados de Dios. Pastor, mi hija, mi hija, se les dijera con mucha gracia por tu generación, que eso es la que Dios ha conmigo. Amén. Ana Vil. Yes, que bueno que ya se está recuperando en casa. Ah, no puedo quitar esta foto de mi mente. Yo la compartí la semana pasada, pero muchos de ustedes no pudieron venir a la iglesia porque no saben nadar. Mira que llovió esta semana. Esto era algo serio. Serio. Yo no podía llegar a mi casa de aquí o a la iglesia. que tenía que dar una vuelta por ahí tratando de encontrar una calle que no estuviera inundada. Pero, mis amados, explíqueme usted. Este es un Trump rally. Gerardo, por favor, la de abajo. Apágame allí para que se vea un poquito más claro. La de abajo. Este es un Trump rally. Y es representativo de todos los rallies que tuvo en todos los Estados Unidos. I mean, la gente venía a esos rallies y estaban todos embullados con la reelección del presidente Donald J. Trump. Esta foto aquí abajo es representativa de los rallies que tuvo Joe Biden. y realmente representativo de los rallies que tuvo. Terminaron teniendo que poner los carros allá adelante. Tú sabes, para rellenar el espacio de la poca gente que había en los rallies de Joe Biden. Pero yo todavía estoy confuso. ¿Cómo es que este señor le ganó a este? Esa es la única forma. Fraude y trampa. That's the only way. Pero bueno. No sé. Ah, yo estuve bien desanimado la semana pasada. Pero me han dicho que no. Todavía la elección no está declarada el que ganó. So there might be a December surprise. Una sorpresa en el mes de diciembre. Y bueno, queremos que gane legalmente la persona que recibió mayor voto. Votos legales, that is. Ok, mis amados hermanos. Después de advertirnos, Juan, acerca de los muchos anticristos que siempre han estado en la iglesia, ahora Juan nos pide a que nos fijemos en el inmenso amor que el Padre nos ha demostrado. Inmenso. El amor de Dios. Pero déjeme decirle que si usted piensa que lo único que Dios hizo para demostrarnos su amor fue enviar a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros y así ofreciéndonos a nosotros la oportunidad de aceptar o rechazar a Jesucristo. Yo temo tener que decirse pero se lo voy a decir que todavía yo pienso que usted no ha conocido la anchura la longitud la profundidad y la altura de ese inmenso amor porque Dios hizo mucho más que enviar a su Hijo a mí, mis amados hermanos. Bueno, como ustedes saben yo me voy a jubilar al final del mes de diciembre después de 36 años ya está bueno ya mi salud no me acompaña y entonces pero no voy a pensar que yo me voy a sentar en el patio de mi casa debajo de un árbol tomando piña coladas sin alcohol por favor tomando piña coladas y echándole fresco no, 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 no yo voy a tratar de reinventarme I'm going to reinvent myself por lo menos voy a tratar porque voy a tratar de hacer algo que yo nunca he hecho jamás en mi vida voy a tratar de escribir escribir e-books e-books y el primero que voy a intentar escribir es uno que se titula Una Verdad Inconveniente Una Verdad Inconveniente que habla cerca de el arrebatamiento y el tiempo del arrebatamiento segundo libro que yo estoy pensando escribir es uno que se titula Elección y Predestinación al alcance del hombre común al alcance del hombre común no va a ser un libro escrito por un erudito yo no soy un erudito ni siquiera tengo el dominio que yo quisiera tener del idioma castellano pero va a ser un libro tan sencillo que hasta la persona que perdió la mitad de su cerebro en un accidente lo va a poder comprender y eso es lo que planeamos hacer y después de eso otros más con el favor de Dios así que ore por nosotros esto es algo nuevo como les dije lo único que yo he escrito en mi vida son sermones pero ahora vamos a tratar de compartir algo algo de lo que hemos aprendido por la gracia de Dios en tantos años que llevamos en el ministerio pastoral que ya son 40 años acuérdense llevamos 36 aquí pero yo fui pastor de jóvenes en dos diferentes iglesias en Hialeah por cuatro años y entonces ya tengo 40 años del ministerio pastoral ahora déjenme decirle algo acerca del amor de Dios algo acerca del amor de Dios tú sabes que Dios demuestra su amor para todas sus criaturas de muchas diferentes maneras por ejemplo Dios hace salir el sol todas las mañanas sobre lo bueno y sobre los malos eso lo sabemos el sol no solo brilla sobre la casa del pastor Perede y de los miembros de esta iglesia sino que mis vecinos que son unos demonios el sol brilla sobre las casas de ellos también también Dios nos da una atmósfera a este planeta y esa es una forma que Dios demuestra su amor para todas todos los hombres tú sabes en la atmósfera encontramos el aire el aire para respirar caramba yo tuve COVID-19 en el mes de mayo pero yo andaba yo andaba sin máscara yo no sé por qué pero yo no le tenía miedo a COVID-19 yo no le tenía miedo cuando todo el mundo le tenía terror a COVID-19 yo andaba sin máscara fui a despedir a nuestro hermano y amigo Roy James ninguno de ustedes fue porque ustedes habían oído en la estación esa de Toilet Mundo ¿cómo se llama? Telemundo Telemundo yo le llamo Toilet Mundo o en una visión comunista ustedes habían oído que hasta de los muertos uno podía coger el COVID-19 entonces yo me aparezco al funeral de Roy James sin máscara y Roy era mi amigo de veras que fuimos amigos pero peleábamos peleábamos Roy y yo a todo momento el asunto era que Roy era un cubano comunista imagínense y yo no lo podía soportar con su comunismo él me había dicho que si él se hubiera quedado en Cuba él me dice pastor yo quiero que tú sepas si yo me quedo en Cuba yo hubiera sido segundo en mando después de Fidel fíjate si era comunista y bueno yo luché con Roy hoy por años pero al fin murió mi hermano Roy y se apareció allí su segundo pastor porque al final él se puso bravo conmigo cuando yo Roy se casó por segunda vez y me echó la culpa a mí por eso ¿qué culpa tengo yo eso? ¿qué culpa? y entonces le fue mal en el matrimonio y se puso bravo se fue bueno se fue para otra iglesia el pastor segundo pastor de Roy se apareció también en el funeral y me vio que yo estaba sin máscara y me dijo pero José ¿tú no tienes una máscara puesta? y le dije no chico yo tengo más miedo de morirme asfixiado por una mascarilla que por COVID-19 y bueno quizás por eso me dio el COVID-19 yo fui uno de los primeros aquí en la iglesia que lo cogió pero no lo cogí aquí en la iglesia ni tampoco bueno maybe me lo pegó la hermana María María porque a ella siempre le gusta darme un abrazo en la mañana el domingo no nadie sabe donde tú coges COVID-19 porque ese es un bug microscópico y nadie sabe bueno tú sabes esa atmósfera que Dios puso sobre nosotros nos protege de la radiación los rayos del sol nos protege también de objetos que vuelan libremente por el espacio la misma atmósfera nos protege también y nos da nos da lluvia bien amén en esta semana ya está bueno ya ya está diciendo señor ya está bueno ya es demasiado la lluvia pero bueno las plantas necesitan el agua y nosotros también y esa es una forma que Dios muestra su amor para todos los hombres también el señor puso límites a las aguas del mar cada vez que yo voy a la playa tú sabes el agua termina ahí donde siempre estaba a menos que haya una tormenta tropical o un tsunami Dios le puso límite a las aguas del mar nos dio también Dios es tan bueno nos ama tanto a todos los hombres a toda su creación que nos dio plantas y animales para que nos sustente para comer y también Dios nos regala 70 años ¿dónde está Marlene? Marlene ya se fue nos da 70 años de vida caramba eso es cierto ustedes no saben nos da 70 años buenos el resto son con mucho dolor ay eso me asusta a mí porque ya yo tengo 68 en enero el hermano José Ignacio y este José Ignacio vamos a cumplir 68 el año que viene se me están acabando los años de vida oye y como vuelan ojalá jóvenes ojalá te digo yo lamento que nadie me dijo cuando yo era de la edad de ustedes que la vida iba a pasar así tan rápido yo creo que hubiera aprovechado mejor el tiempo si definitivamente yeah pero Juan en este pasaje mis amados no está pensando en todas las formas en que Dios demuestra cada día su amor para con todas sus criaturas sino que Juan está pensando en el amor que Dios el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios en otras palabras Juan nos pide que nos fijemos en el amor del Padre Redentor de Dios el Padre que nos salvó mirar 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 dice Juan cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios les invito por unos momentos amados contemplar conmigo ese inmenso amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios mirar cuál amor dice Juan nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y lo somos hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce nosotros somos como personas raras para la gente del mundo ellos no nos entienden no nos comprenden ni quieren tener nada que ver con nosotros muchas veces ellos no nos conocen y la razón que no los no los soportan es porque no lo conocen a él amados dice Juan ahora somos hijos de Dios y yo amo esto es esa palabra ahora somos hijos de Dios no después de la muerte como me habían enseñado a mí en la religión no no después de la muerte ahora somos hijos de Dios ahora podemos estar seguros de que hemos conocido al Dios salvador al Dios que nos ama con ese inmenso amor ahora dice Juan no después del juicio como también me habían enseñado desde que yo era un niño que me enseñaron que uno vivía la vida tratando de hacer lo mejor que uno podía y después de la muerte vamos a ser juzgados y si y si fuiste más bueno que malo caballero yo nunca hubiera llegado al cielo de esa forma nunca pero eso fue lo que me enseñaron a mí que frustración yo siempre pensaba si hay un infierno yo voy a pedir el chico para allá porque esa no era forma para que yo pudiera alcanzar la salvación y usted tampoco ahora Juan está hablando de un grupo de un grupo que ya son hijos de Dios amados ahora somos hijos de Dios no después de la muerte no después del juicio Juan también está hablando de un grupo selecto y no de todo el mundo no no todo el mundo es un hijo de Dios todos somos creados por Dios somos criaturas de Dios pero no todos son hijos de Dios díganme amen Juan está hablando a los que son hijos de Dios por derecho yes fíjate Juan lo dice aquí en su evangelio más a todos los que recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de derecho de ser hechos hijos de Dios porque los recibieron pero sabe que Juan estaba hablando ojalá yo hubiera puesto estos dos versículos uno encima del otro uno que decía al otro porque así se encuentra en la Biblia en el versículo 12 del evangelio de Juan capítulo 1 este es el 13 aquí te dice quienes son los que reciben al hijo de Dios los que reciben potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales dice Juan son engendrados no son gracias no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón o sea ningún ser humano tuvo nada que ver con el hecho de que fuimos engendrados espiritualmente por ese Dios que nos amó amó tanto ni de voluntad de varón sino de Dios ahora usted sabe que yo nunca he oído un testimonio de un hijo un hijo que tiene un padre una madre terrenal yo nunca he oído a un hijo decir que él le pidió a su padre que él quería que lo engendraran ¿verdad que no? a mí yo nunca he oído a un hijo decir no papi despierta no te quedes dormido aquí en el reclinable ándale hombre que hoy sería yo creo que un buen día para que tú me engendraras ¿usted ha oído un testimonio así? no ¿verdad que no? el hijo el hijo no le pide al padre que él quiere ser engendrado digan amén amén tampoco nosotros no fuimos engendrados por Dios por la voluntad de Dios de esa forma no 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 ninguno de nosotros le pidió a Dios Dios me voy a recibir a tu hijo pero yo quiero que tú me engendes no sino que primero fuimos engendrados por Dios y por eso nosotros respondemos al mensaje del evangelio I mean are you getting it now? el amor de Dios es un poquito más grande de lo que nosotros pensábamos porque Dios hizo mucho más mucho más que solamente enviar a su hijo al mundo para que muriera por nuestro pecado y luego nosotros pudiéramos decidir si voy o no voy si lo acepto o si lo rechazo no así yo pensaba cuando yo era católico apostólico y romano pero ya no 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 a mi yo aprendí acerca del libro albedrío cuando yo era un niño en catecismo que trataron de inculcar en mi mente no no tú tienes libro albedrío tú puedes creer en Dios cuando te da la gana o lo puedes rechazar también como muchos lo hacen no no mis amados hermanos ahora yo creo que lo que la escritura dice y es por eso que yo quiero escribir ese libro para la gente común elección y predestinación para el hombre común yo le iba a titular election and predestination for dummies pero no dummies es un poquito muy no quiero ofender a la audiencia que yo espero que compren mi libro pero tú sabes por lo menos para el hombre común es tan fácil es tan fácil good ahí va en otro peso good 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 sigue aquí tengo la calculadora ¿tú sabes qué? ¿tú sabes? ¿qué está diciendo? el libro el libro el libro vamos a seguir mire Juan está hablando está hablando del libro del libro no es una mala palabra aquí ¿verdad? Oscar Oscar es el pastor que cree en elección y predestinación es más yo quiero invitarle para que ustedes vengan a escuchar Oscar yo quiero escucharlo también aunque he tenido la oportunidad de escuchar a Oscar Mérida y él va a predicar aquí el próximo domingo ¿qué le parece? ¿amén? Juan está hablando a los que son hijos por elección soberana de Dios escuche bien eso también está en la Biblia eso no es un invento del pastor Pereira no no es un invento de los calvinistas Calvino aprendió de esto leyendo al apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3 al 4 Pablo escribe bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo con un propósito con un propósito nos escogió y aquí está el propósito para que fuésemos santos y sin manchas delante de él sí ahora mis amados también Juan está hablando de los que son hijos por adopción porque también fuimos adoptados hijos hijos suyos fíjate Pablo dice bendito seas Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y manchas delante de él en amor dice Pablo en amor habiéndonos predestinados para ser también con un propósito nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la mancha de la gloria de su gracia con la cual nos hizo escucha bien nos hizo aceptos en el amado cuando Dios no podía aceptarnos porque éramos pecadores él nos hizo aceptos en el amado entonces Juan está hablando de ese inmenso amor que Dios nos ha demostrado a nosotros que somos hijos de Dios a nosotros a quien Dios por su grande misericordia nos escogió y nos predestinó para que nosotros entráramos en Cristo si y él nos trajo a Cristo mirar cual amor dice dice Juan nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Dios nos ha demostrado su amor de varias formas escuche bien tenemos que ir un poquito más rápido fíjate la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros primero o sea nosotros no le amamos a él para que él nos amara sino que Dios nos amó a nosotros primero en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados en la primera epístola más adelante en el capítulo 4 19 Juan escribe nosotros le amamos a él porque él nos amó primero él nos dio su hijo sin lugar a dudas no lo dudamos en esto se mostró el amor esta fue una de las formas que Dios demostró su amor para con nosotros en que Dios envió a su hijo un ejemplo al mundo para que vivamos por él para que Cristo nos dé la vida también el amor Cristo murió cuando éramos pecadores fíjate toda la Biblia es consistente no se no se contradice todo el mensaje de la salvación de la redención es consistente nosotros no le amamos primero Cristo murió por nosotros no cuando éramos buenos sino cuando éramos todavía pecadores ciertamente apenas dijo Pablo morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros wow que hubiera pasado con pecadores como usted y como yo si Dios nos hubiera ofrecido la salvación y nos hubiera dicho ok tú quieres ser salvo abandona todos tus pecados arrepiéntate y deja todos tus pecados y quizás yo te salvo que bueno que no fue así no porque ninguno de nosotros estuviera hoy en día en camino al cielo nos dio también todo lo demás que nos iba a ser falta fíjate si el amor de Dios es grande que Él nos dio todo nos dio la fe nos dio las ganas cuando no las teníamos de venir a Cristo y todo eso Dios lo hizo para cumplir con su propósito eterno sobre su pueblo el pueblo que Él había escogido para Él porque a los que antes conoció que bello pasaje my goodness que ya hemos tocado dos tres este es el cuarto pasaje y más cinco el quinto pasaje que nos dice más acerca del amor que Dios nos ha demostrado fíjate lo que Dios hizo porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esto también los llamó y a los que llamó a esto también justificó y a los que justificó ya los glorificó señores a estos también glorificó si es por eso que yo no puedo creer en pérdida de salvación eso también va a ser un libro que yo voy a escribir con el favor de Dios si Dios quiere acerca de esa doctrina que hace tanto daño al cristiano tanto daño a la iglesia de Cristo que pone al cristiano prendido prendido de un alfiler en una nube y le dice cuidado no te sueltes porque si te sueltas te revientes y pierdes la salvación no no el amor de Dios no es así señor no es así entonces fíjate lo que dice aquí que pues diremos a esto si Dios es por nosotros porque Él hizo todo eso si Dios es por nosotros entonces ¿quién con la respuesta a nosotros? ¿no? nadie el que no escatimó escucha bien ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros Pablo dice ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? todas las cosas todas las demás cosas que nos iban a hacer falta para un día poder entrar por las puertas del cielo ¿cómo no nos va a dar? si ya nos dio su Hijo Él nos va a dar todas las cosas que nos iban a hacer falta para llegar al final al premio tú sabes para recibir nuestra herencia en el cielo te digo que nos dio todo tú y yo no pusimos nada porque aún si tú estás pensando no yo puse mi fe pastor yo puse mi fe ven acá ¿y dónde tú compraste esa fe? de un cero de Walmart o en Walgreens o en un supermercado la fe que tú y yo depositamos en el mensaje del Evangelio de Cristo la recibimos de Dios así que Él nos dio a su Hijo nos dio todo lo demás todo lo que Él vio hacer falta aún aún como ya dije anteriormente quizás no te llegó nos dio el deseo de recibir a Cristo porque Pablo también escribió en Filipenses capítulo 2 versículo 13 Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su santa voluntad se están dando cuenta cuán grande es el amor cuán inmenso es el amor que Dios nos ha demostrado nos dio también a conocer su amor por el Espíritu ¿qué pasó aquí? oh yo a veces lo pago sin querer nos dio a conocer su amor por el Espíritu porque el amor de Dios dice Pablo en Romanos 5 porque el amor de Dios ha sido derramado en abundancia en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado otra cosa que Dios nos dio para demostrarnos el Espíritu Santo oye señores si el Espíritu Santo no viviera en el corazón de cada creyente nacido de nuevo ningún creyente perseveraría fiel hasta el fin ninguno ninguno pero él nos demostró su inmenso amor justo en nosotros oye su Espíritu wow que cambio eso iba a crear en nosotros y Dios lo supo Dios lo supo nos dio su Espíritu eh las imágenes están pegadas oh espérense thank you ahí está derramó su amor sobre nosotros noten algunos de los beneficios de ser hijos de Dios y de conocer su amor como hijos somos guiados por el Espíritu de Dios fíjense el Espíritu que él hizo morar en nosotros ese Espíritu nos guía porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios por eso anteriormente en el versículo 9 del capítulo 8 de los romanos allí Pablo explica a lujo del tanto si tú tienes el Espíritu de Cristo tú eres de él si no tienes el Espíritu de Cristo tú eres no eres de él no eres de él entonces el Espíritu nos guía a través de toda nuestra vida cristiana porque somos hijos de Dios como hijos de Dios eh Dios nos trata a nosotros como hijos fíjense lo que dice aquí pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Daddy Daddy es lo que quiso decir Pablo aquí no no nos trata como esclavos sino como a un hijo tú sabes nos trata como un hijo no como un esclavo no nos maltrata Dios no nos maltrata yo le he conocido por la gracia de Dios por 44 años y bueno él me ha dado algunos carnatones pero bien merecidos pero él no nos maltrata no nos echa de la casa no nos dice bueno no no yo me equivoqué escogiendo que a ti Bet no nunca no nos vende a otro dueño no no nos vende y sabe que no nos mata tampoco no nos mata no nos mata que bueno pero todavía tú sabes aún cuando la Biblia nos dice que somos hijos y no somos esclavos muchos creyentes deciden que ellos prefieren ser un esclavo de Jesucristo ay mi lee lee la palabra de Dios Pablo siervo de nuestro Señor Jesucristo Pedro también siervo Juan siervo y la palabra siervo en todas esas dimensiones fue cambiada tú sabes por los traductores porque ellos pensaron que la palabra original era un poquito muy fuerte porque es la palabra tú lo es que es un esclavo por voluntad propia un esclavo por voluntad propia y eso es lo que muchos de nosotros queremos ser aquí también ¿no es cierto? digan amén amén si usted me preguntara a mí pastor ¿por qué usted ha servido al Señor por 44 años? ¿por qué pastor? como me dijo mi padre un día cuando yo me convertí y fui primero a la casa de mi padre le dije mami yo he conocido a Cristo como mi salvador y yo quiero ser pastor y mi papá que todavía no era creyente en ese día no era creyente me dijo pero hijo ¿por qué tú te quieres tender a ser pastor? ¿no sabes tú que los pastores no ganan mucho dinero? en eso tenía razón mi padre mi padre siempre tenía razón pero déjame decirte mi padre me dijo tú hablas inglés mejor que muchos americanos tú pudieras hacer cualquier carrera que tú quisieras te vas a meter a pastor yes dad pregúntame hoy después de 44 años ¿por qué decidimos servir al Señor? pregúntame alguien pregúntame ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo te voy a contestar como un buen cubano porque me dio mi realísima gana y todavía me da la gana de servir yo no estoy aquí porque me torcieron el brazo yo no estoy aquí porque yo no podía hacer otra cosa yo escogí la mejor cosa el mejor dueño el mejor señor el mejor jefe en mi vida y yo no hubiera sido feliz si hubiera cogido cualquier otra carrera no hubiera sido feliz nada ahora yo no pedí ser pastor de la iglesia de la iglesia eso vino después pero yo un día le entregué mi vida que he dicho el Señor y fue un versículo de Juan en el Evangelio yo era el manager del departamento de Dairy y comida congelada en un Wendixie store y un día leyendo el Evangelio de Juan encontré un versículo que dice así trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece enseguida yo cogía 3x5 card de eso escribí ese versículo y lo puse en cada uno de los coolers ahí en Wendixie yo quisiera que ustedes no eran visto el manager de la tienda y mi district manager cuando ellos le dijeron trabajar no por la comida que perece la comida congelada si tú la sacas del friso por mucho tiempo ya se acabó yo creo que mi manager y mi district manager supieron en ese momento cuando vieron que yo pegué eso en el culo de la tienda donde yo trabajaba we're gonna lose you he's not gonna stay and I didn't stay bueno mis amados hermanos como hijos también Dios nos disciplina y esta es otra forma que Dios demuestra su inmenso amor para con nosotros ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no me ofrece la disciplina del señor ni desmaye cuando eres arrepentido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo díganme la disciplina del señor no es algo agradable porque tú sabes que él sabe donde pegarte él sabe donde nos duele él sabe y cuando él tiene que disciplinarte a ti o a mí pum él te la hay ahí mismo ahí mismo bueno mis amados como hijos Dios nos ha prometido una herencia ya ustedes saben eso verdad nos espera una herencia en el cielo porque no leemos este pasaje mejor bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para perdón por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada y mercancilta reservada en los cielos para vosotros noten reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero wow que amor más grande no solo nos salva pero nos guarda salvos nos guarda a través de toda la vida cristiana no es el poder del creyente el que lo guarda salvo no son tus brazos en una rama de un árbol donde tú estás agarrado por las uñas lo que te guarda sino que es el gran poder de Dios el que nos guarda en la vida todos los autores del nuevo testamento se expresaban con plena seguridad de lo que Dios nos había dado seguro seguro no hay nada en esta vida seguro nada no hay nada dicen que solo los taxis y la muerte son seguros pero ni eso chico ni eso tú no sabes que hay gente que no paga taxes go ask Nancy Pelosi a ver cuántos taxes ella paga nuevamente how do you think she can afford those $25 pint of ice cream hey she doesn't pay taxes ahora y la muerte ni siquiera la muerte es segura porque yo espero estar vivo hasta que suene la trompeta yo no sé si voy a estar vivo o no probablemente yo voy a ser uno de los primeros que le van a tocar la cabeza pero yo quisiera estar vivo y tú sabes y salir de aquí en un abril y sonar de hoy pero bueno mis amados ¿dónde estábamos? como hijos de Dios hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios dice Juan en primera de Juan 4 16 nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él con toda seguridad hemos conocido el amor verdadero ¿no saben ustedes que el amor humano no vale ni 10 kilos prietos? ¡ni 10 kilos prietos! el amor humano no sirve para nada hoy te dicen que te amo y mañana y mañana están con otra mujer no es cierto y a los hombres les pasa lo mismo increíble el amor humano no sirve para nada para nada no pastor que yo dependo en el amor de mis hijos yo te tengo lastreo si tú dependes en el amor de tus hijos mis nietos ¿saben? ni hable de mis nietos yo no los soporto nada que una hora ya quiero que se vayan para la casa esa maluca ¿qué va? yo no los soporto y ya el hermanito va por el mismo camino ¿no? fíjense mirar lo que el amor de Dios hace en nosotros el amor de Dios nos da esperanza amados dice Juan ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado lo que hemos de ser pero sabemos cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es wow qué esperanza qué esperanza más buena el salmista escribió que Él iba Él iba a estar satisfecho cuando despertara a su semejanza ¿oíste eso Marlene? no te entretengas el salmista David dijo que Él iba a estar satisfecho cuando Él despertara en la presencia de Dios yo estoy esperando que el Señor me quite un poquito de esta grasa que tengo acumulada aquí sí porque yo quiero que ustedes ustedes me vean perfecto no como soy ahora no hermanos hermanos ustedes que se preocupan por el pelo y el tinte y las arrugas y las cremas y todas esas cosas vamos a estar satisfechos cuando despertemos en su presencia Pedro escribió que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo Pablo escribió que nuestra esperanza es una esperanza firme y Pablo también escribió que tenemos una esperanza de gloria escuchen esto tenemos una esperanza de gloria no vamos a leer todo este pasaje pero mira vamos a cogerlo por aquí Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los sentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria o sea si tienes a Cristo en ti si tienes el Espíritu de Cristo viviendo en ti entonces puedes tener plena certeza de esa esperanza que un día vamos a despertar ante la gloria de Dios y el va a compartir esa gloria con todos sus hijos amados hermanos tenemos una esperanza de gloria yo espero que ustedes no se pierdan pero pero yo sé que algunos algunos aquí algunos pocos algunos pocos yo los voy a ver ustedes ¿saben cuándo? en el juicio del gran trono blanco y yo sé que ese día tú vas a estar diciendo pastor se acuerda de mí se acuerda de mí pastor see what you can do di algo bueno de mí yo fui miembro de tu iglesia tú me bautizaste por el amor de Dios no dejes que el Señor me lance al lago de fuego say something tú no quieres saber lo que le voy a decir o quieres saber quieres saber no no I've gotten mean lately haven't you noticed I've gotten real mean yo le voy a decir señor quémalo quémalo por haber rechazado tu amor en Cristo quémalo y si tú quieres señor déjame alar la palanca déjame alar la palanca ahí va miembro infiel de la iglesia bautista en Cristo yo sé que ustedes están pensando qué clase de pastor nosotros hemos tenido aquí por 36 años qué clase de pastor que no quiere mandar al infierno yo no quiero mandarte al infierno si tú terminas en el infierno es culpa tuya no mía cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria el autor de Hebreos también escribió que nuestra esperanza en Cristo es como una segura y firme ancla del alma fija uy wow por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de su promesa la inmortabilidad de su consciente pues un juramento para que por dos cosas seguras su promesa y su juramento tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor firme ancla del alma plena seguridad el ancla de un barco yo creo que el hermano Raúl sabe de esto porque él es un pescador hábil un hábil pescador mira si el barco va a estar seguro tirando el ancla no es suficiente tú tienes que estar seguro que el ancla encaje en algo que lo va a aguantar ¿verdad Raúl? fíjate donde está nuestra ancla entró el ancla tenemos como segura y firme el ancla del alma que penetra hasta dentro del velo velo del templo donde Jesús entró por nosotros como precursor ese es el lugar más seguro para que tu ancla tu alma allí ahora pero en qué o en quién tiene usted puesta su esperanza de salvación en qué o en quién bueno mi pastor Eugenio González te acuerdas Ramonito Eugenio González ¿sabías tú que Eugenio una pregunta que Eugenio era un calvinista no para saber que él era un calvinista tú tenías que conocerlo más íntimamente tenía que sentarte con él en su oficina como yo un día entré allí porque yo lo oía a él decir un día yo soy un calvinista tú no ya tú ya tú te habías ido con esto para comenzar una iglesia ese día tú no estuviste pero González yo soy un calvinista porque eso es lo que la Biblia enseña escucha ¿estás escuchando? calvinista mi pastor porque eso es lo que la Biblia enseña pero cada vez que yo abro una invitación me convierto en un arminiano tú ves leer un calvinista un poco muy chihuahua que él pensaba que él tenía que ayudar a Dios para meter la gente en el cielo pero no no es así pero mi pastor siempre decía que él no confiaría en los mejores 20 minutos de su vida para tener esperanza de ir al cielo ni siquiera en los mejores 20 minutos de mi vida yo no voy a poner mi esperanza en eso para poder ir al cielo y ahora señor que esperaré dijo el salmista mi esperanza está en ti ahora ahora yo sé que decimos esto y es fácil decirlo verdad no señor mi esperanza es tempio pero acaso vivimos esa realidad de veras que estamos viviendo como si Cristo fuera nuestra única esperanza en que tiene usted su esperanza déjenme darles un ejemplo si tu esperanza de salvación depende de tus esfuerzos en guardar los mandamientos tu esperanza no está en él no está en ti si tu esperanza de salvación depende de tus buenas obras tu esperanza no está en él y yo te deseo buena suerte porque te va a hacer falta la buena suerte pero no vas a llegar si tu esperanza de salvación depende de tu sinceridad y de tus méritos como una joven de esta iglesia me dijo un día en la escuela dominicana yo me hubiera desmayado si no fuera que había desayunado bien esa mañana cuando ella me oyó decir que solo en Cristo hay salvación y ella enseguida se quejó ¿cuál es eso pastor? que solamente podemos encontrar la salvación en Cristo ¿qué tal de los musulmanes y los budistas y los santeros y los todas las demás ellos mencionaron unas cuantas religiones porque yo pienso me dijo yo pienso pastor que lo que importa es la sinceridad con la cual uno busca a Dios y me acuerdo que sin pensar en ese día el señor sí yo tenía la mente clara era mucho más joven que ahora enseguida me vino a la mente decirle oye ¿sabe qué? ten cuidado porque tú puedes estar sinceramente equivocada bien no es la sinceridad donde debemos de poner nuestra esperanza si tu esperanza de salvación está en tus esfuerzos en no cometer ningún pecado mortal te veo mal porque tu esperanza no está en él si tu esperanza de salvación está en tu fidelidad caballero ¿cómo tú vas a decir eso? en tu fidelidad estás en rumbo al infierno porque tu esperanza no está en él si tu esperanza de salvación está en tu esfuerzo de no cometer un pecado de muerte tu esperanza no está en él si tu esperanza de salvación está en tus obras de justicia tu esperanza no está en él ni vas a llegar tampoco de esa forma un hermano amado de esta iglesia hacía varios años me dijo un domingo escucha esto me dijo un domingo bueno pastor yo sé que la biblia enseña que la salvación es por gracia pero yo voy a tratar de cumplir con los 10 mandamientos y voy a tratar de hacer buenas obras por si acaso fue miembro en esta iglesia por años yo no sé pero nunca le entró son como mucha gente que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad sabía que la salvación la vida dice es por gracia pero él iba a ser buena y iba a tratar de cumplir con los 10 mandamientos por si acaso pobrecito ya murió pero bueno yo creo que él era un creyente fiel solamente estaba un poco confundido ese día el amor el amor de Dios nos da confianza sí para que tengamos confianza en esto se ha perfeccionado y ya nos vamos yo voy a me suspirando ¿quién fue? ya ¿me entendí? le vamos a tener que poner un reloj para todos ¿qué hora se dice eso? no es mi león ahí atrás yo sé que el tiempo ya se ha con todo en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo ¿qué significa eso? como él es por eso tenemos confianza porque como él es así somos nosotros en este mundo bueno ¿sabe como él es? nosotros tenemos créemelo tenemos el ADN de Cristo nosotros nosotros tenemos una nueva naturaleza divina nosotros tenemos el espíritu de Cristo que mora en nosotros tenemos la Biblia dice tenemos la mente de Cristo y la Biblia también dice que Cristo es nuestra vida nuestra vida por eso somos como él en el mundo en el amor no hay temor dice sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor así yo veo un cristiano que piensa que él puede perder la salvación en cualquier momento cristiano cristiano como un joven hombre joven casado ya que yo visité el médico le había dicho que se iba a morir yo bueno corro para allá para el hospital a visitarlo y le digo ven acá fulano tú estás seguro de que tú vas a morir vas a ir al cielo estás seguro de tu salvación sabe lo que él me dijo él me dijo bueno pastor yo estoy seguro que hoy yo soy salvo pero mañana yo no sé pobrecito vivir toda la vida cristiana con esa inseguridad con ese temor maybe si me porto bien si no me caigo si no abandono la gracia si me caigo de la gracia me reviento y pierdo lo pierdo todo así vivía así vivía ese ese pobre hombre claro él no había nacido aquí había nacido en una iglesia pentecostal y eso fue lo que le enseñaron a él allí tú sabes que el hombre teme tres cosas hicieron una encuesta aquí en los Estados Unidos y le preguntaron a todos ¿cuál es el tema que tú le tienes más miedo en esta vida? y todo el mundo pensaba todo el mundo iba a decir la muerte yo le tengo terror a la muerte a la muerte como los hermanos que están hoy escondidos debajo de la cama le tienen yo nunca he visto tanto cristiano con tanto temor a la muerte en mi vida en mi vida todavía están escondidos debajo de la cama encerrados en casa no han salido desde el mes de marzo y no piensan salir hasta que el gobierno americano les provea la vacuna temor todo el mundo pensaba que iban a responder la muerte yo no tengo terror a la muerte pastor no ¿sabe qué? hablar en público fue la cosa que la gente ¿le da lado? ¿le tiene miedo? ¿le da lado? ¿le tiene miedo a nada? pero ella dice que le tiene temor a hablar en público el amor que Dios nos ha demostrado como sus hijos el amor que hemos conocido nos da confianza para el día del juicio y nos quita el temor el perfecto amor de Dios nos quita el temor rapidito el amor de Dios nos da seguridad oh yes ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo el tiempo sea agotado hay tres cosas distintivas del evangelio de Jesucristo el evangelio ofrece una salvación totalmente merecida y si tú no estás dispuesto de aceptarla de esa forma inmerecidamente no vas a poder conseguir de ninguna otra forma el evangelio ofrece completa seguridad te digo completa para aquellos que creen para aquellos que lo creen si una persona que dice que aceptó a Cristo como su salvador pero nunca lo aceptó como el Señor también de su vida eh tú sabes esa persona no puede tener ninguna seguridad yo estuve hablando chatting con un presbiteriano a mi me gusta discutir con los presbiterianos esos liberales en Facebook y había uno allí que estaba criticando John MacArthur porque John MacArthur enseñaba eh la salvación por señoría y lo estaba criticando estaba hablando peste de John MacArthur yo soy discípulo de John MacArthur tú también y entonces yo le escribo a ese hermano y le digo mira hermano yo solo quiero saber una sola cosa de los presbiterianos cuando es que Jesucristo llega a ser el Señor de tu vida tú dices que tú solo aceptas como tu salvador entonces entonces dime cuando y él me dijo lee mi artículo yo le escribo vale rápido ya yo lo leí por eso quiero hacerte la pregunta cuando es que Jesucristo llega a ser llega a ser Señor de la vida de un cristiano cuando un día después una semana después un mes después un año después de conocerlo cuando y él me decía lee mi artículo entonces yo le escribo va a traerse oye porque tú estás evadiendo mi mi pregunta entonces me dice escucha esto Raúl tú lo vas a entender Raúl es un pescador hábil pescador él me dice read my article chump tú sabes lo que es chump el pescador coge un pescado que es feo que no sirve para comerlo entonces lo picotea lo picotea y lo metes en un cubo y entonces lo echa lo echa del otro lado del barco tú sabes para atraer a nosotros pesesinos que son los buenos que él quiere coger entonces él piensa que yo soy un chump un chump yo quería escribirle para atrás pero me bloqueó me titó su amistad a ese desgraciado previsteriano liberal no todos son malos yo sé que tú tú fueras tú me dijiste tú fueras previsteriano si no fuera por el el bautismo infantil yo aplaudo tu decisión porque yo tampoco creo en el en el bautismo infantil pero tú sabes a mis amados yo me iba a escribir el papel de silentera un día tú vas a estar brillando mis botas en el cielo si es que tú llegas si es que tú llegas llamame un chump un chump te digo que yo estoy que corto prepárense me quedan seis semanas más cinco porque el próximo domingo va a predicar bueno ya está bueno ya les dije todo lo que les iba a decir solamente me queda cerrar este mensaje tú sabes la gente que me oye hablando de la seguridad en el amor de Dios dice pastor no seas bobo si tú le dices a un cristiano que el evangelio ofrece completa seguridad de salvación pues ese cristiano se va a reír de Dios y va a hacer lo que le da la gana y va a pecar más y más y más y más pero sabes que Juan no pensaba así es más Juan pensaba que lo opuesto es la verdad la seguridad produce un cristiano más fiel y fíjate está en este versículo mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque le veremos tal como él es note lo que dice ahora y todo aquel que tiene esta esperanza como una firme ancla de su alma que es lo que hace un cristiano se purifica así mismo así como él en puro el versículo más ya nos vamos Efesios 3 17 19 Pablo escribió aquí en este capítulo de Efesios diciendo a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios oremos hermano padre gracias te damos gracias hoy por el inmenso amor que tú has tenido por nosotros desde la eternidad tú vienes demostrándonos nuestro amor cuando decidiste conocernos decidiste escogernos para que fuéramos hechos hijos tuyos y nos predestinaste también para que un día en nuestra vida natural nosotros tuviéramos la experiencia de conocerte personalmente como tú nos conociste en el pasado eterno te damos gracias por tu amor todo lo que tu amor ha traído en nuestra vida pero más que nada señor la seguridad que tenemos en tu amor que sabemos que Cristo dijo todo aquel que a mi viene yo no lo he hecho fuera te damos gracias por eso en el nombre de Cristo amén amén